Con la clasificación de 87 deportistas, se llevó a cabo el Abierto Mexicano de Paratletismo 2014 en la pista atlética del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, donde se convocó a divisiones de clasificadores internacionales del Comité Paralímpico. Samuel Pérez Portillo, encargado del deporte adaptado en la CONADE, destacó que este evento es relevante para el deporte paralímpico mexicano, debido a que les da la posibilidad de que un gran número de atletas puedan obtener su clasificación para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 sin tener que salir al extranjero. De esta manera, en las clasificaciones funcionales de atletismo participaron aproximadamente 72 atletas mexicanos y algunos extranjeros de sillas de ruedas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Suscríbete al canal!